Uy, pero que muy buena mi gente, un día más, una rasatita más. Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Isabel. Hoy, espinacas. Hoy vamos a hacer unas espinacas con garbanzos esparragaditas, que nada más de pensarlo ya, y el olor que va a dejar en mi casa, te pido una cosa, se me van a caer dos lagrimones como aparagata, mira, haciéndoseme la boca agua hasta allá. Yo os voy a mostrar siempre la receta tal cual yo cocino en mi casa. Venga mi vida que se nos echa a la hora de comer encima, y esas espinacas tan ricas tienen que estar hechas. Vamos al lío. Mirad, aquí tengo yo 600 gramos de espinacas. Las tengo ya lavaditas y las tengo ya metidas en una olla. Las voy a cubrir de agua, con un buen puñado de sal, ¿vale? Así, las vamos a cubrir todas. Le vamos a poner sal, todavía le voy a echar más agua, ¿eh? Le ponemos sal, sal al gusto, ¿eh? Así, y le añadimos más agua. Una cosa así, le he echado yo de agua, ¿ves? ¿La apreciáis? ¿Apreciáis el agua, no? O una cosa así, le he echado yo. La vamos a estar cocinando por 10 minutos, ¿eh? En el momento que comience a hervir, bajamos la temperatura a nuestra vitrocerámica. La tengo en el 9. En el momento que comienza a hervir, la bajo en el 5. Y cuento 10 minutitos, ¿eh? Entre 8 y 10 minutos. Ya nos ha comenzado a hervir, bajamos la temperatura de la vitrocerámica. 10 minutos lo ponemos, ¿vale? Ahí está. Yo me he puesto dos huevitos a cocer para acompañar mis espinacas. Esto es opcional, ¿eh? Esto es porque a mí me gusta. Si ustedes queréis, se lo ponéis también. Se lo podéis poner frito, se lo podéis poner cuajado, se lo podéis poner cocido como se lo voy a poner yo. E incluso no ponérselo. Esto es porque a mí me gusta. Ya nos han pasado los 10 minutos. Pues yo le voy a sacar un casito de caldo de haberlas cocido, ¿vale? De agua de haberlas cocido. Le voy a sacar una taza. Que mi taza tiene 250. Una tacita. La dejamos ahí reservadita y escurrimos esto. Pues estos son los ingredientes que yo le voy a poner a mis deliciosas espinacas para regar. Mira, las espinacas están aquí cociéndose, ¿eh? Tengo aquí 400 gramos de garbanzo ya cocido. Dos cucharadas soperas de vinagre de vino. Tengo tres dientes de ajo. Aceite de oliva, por supuesto. Eso, como siempre digo, cariño mío, no puede faltar en mi cocina. Le vamos a poner pimienta molida al gusto. Una cucharada de pimentón dulce. Y una cucharadita, media cucharadita o una cucharadita de comino. Muchísimo cuidado con esto porque esto le da muchísimo sabor, ¿eh? No pasaron. Sal al gusto. Y yo le voy a poner como tres rebanadas de pan y un piquito, ¿vale? Ponemos en una sartén o cacerola, donde ustedes quieran, y le vamos a poner un buen fondito de aceite de oliva. Una cosa así le he puesto yo, ¿vale? Cuando ya tenemos nuestro aceite caliente, freímos nuestras rebanadas de pan. Yo le voy a poner tres rebanadas y el piquito del bollito. Ahí. Y la vamos a freír por los dos lados. La tenemos fritita por un lado, le damos la vuelta y la freímos por el otro, así que nos quede doradita. Ahí. Esto un poquito más y se me churruca. ¿Ya la tenemos? Pues reservamos. En el mismo aceite donde hemos frito nuestras rebanadas de pan, pues cortamos unos sajitos a la mitad. Yo le voy a poner tres sajitos cortaditos. Y los vamos a estar rehogando hasta dorarlos. ¿Ya los tenemos doraditos? Pues apartamos y los metemos en un hortero. Y los vamos a amajar, ¿eh? Ahí. Vamos a amajar ahora. Vamos a meter los sajitos y el pan. Y los vamos a dar aquí candela de la buena. Le voy a poner un poquito de sal. Ahí. Sal al gusto, ¿eh? Cada uno la que más le agrade. Y lo majamos. Que nos quede bien majadito todo. En el mismo aceite donde hemos frito los sajos y el pan, vamos a poner lo que son las espinacas que tendremos escurridas. Una cucharada de pimentón dulce. Yo le voy a meter dos que equivalen a una cucharada, ¿vale? Así. Porque la grande no me cabe en el bote. Y le vamos a dar un meneíto. Un para allá y un para acá. Ahí. Con un poquito de sal. Muchísimo cuidado que el pimentón tienda a quemarse en sal al gusto. Ahí. Y le vamos a poner nuestros garbanzos. Y lo vamos a integrar. Muy bien integrado. Le vamos a poner el agüita que reservamos. De poquito en poquito. Y lo vamos integrando. Le vamos a poner el majao que tenemos metido en el mortero. Y lo vamos a integrar todo. Muy bien integrado. Vamos a integrarlo todo esto bien rico. Le vamos a poner un poquito de comino. Una cosa así, un poquito más. Porque son muchos. Una poquita así. Le voy a poner yo, ¿vale? Y lo mismo de pimienta negra. Molida. Una, bueno, un poquito menos. Una pizquita. Una cosita así. Y lo vamos a integrar. Que esto nos coja bien todos los sabores. Y le terminamos de añadir el vaso que teníamos de caldito. Le vamos a añadir también el vinagre. Ay, que esto le da un sabor que no te digo nada. De rico. Y lo integramos. Y vamos a estar cocinando a temperatura media unos 10 minutos más, ¿eh? Y vamos a ir moviendo de vez en cuando para que no se nos pegue. Porque si no se nos pega, si no lo meneamos, ¿eh? Si vemos que le va haciendo falta agua, le vamos añadiendo. Lo tapamos y cocinamos. La tengo puesta en el 5, pero la voy a bajar a temperatura medio baja, ¿vale? Bueno, después de 10 minutillos, así es como a mí me ha quedado. Pues nada, ya solo nos queda emplatar. Añadimos a nuestras cazuelas de barro. Ahí está. ¡Qué rico, por favor! ¡Qué cosa más buena! Ahí. Le voy a poner un poquito más, que a mi marido le gusta mucho. Así. Le vamos a poner sus huevitos cociditos. Ahí. Que decore un poco esto bien bonito. Y le voy a poner sus dos rebanaditas de pan. Aquí así, bonita. Ahí. Bueno. Pues aquí lo tenéis. Mirad qué delicia. ¿Qué os parece? Una ricura, ¿verdad? Pues os digo la verdad, ¿eh? Porque no os puede llegar el olor. Si os llegara el olor, vamos. Estaríais como yo ahora mismo. ¡Qué rico! Mirad, mirad. Todo un escándalo, ¿eh? Me encanta. ¡Qué rico! Me voy a poner un poquito más. Al final, como yo aquí con ustedes. Lo que os diga. Mmm. Al final, como delante de ustedes. Pues nada. Ya sabéis. Que lo hagáis. Lo disfrutéis. Que de eso se trata. De disfrutar siempre lo que hacemos en casa. Y nada. Nos vemos en la próxima receta. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.